Música Sonaban las canciones amando Y era el amor Música Sin fin Música Música Bajábamos estrellas de imán Que es el amor Música Y hoy en casa Mirá Y la luz Y la luz Porque Robot Música 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 Son las manos Música Días, al fin, debíamos la luz de la luna, bailando como voz no hay ninguna, es el amor. Y has sido un fin, fumábamos ciudades gigantes, ponábamos estrellas de parte, es el amor. Y hoy tú estás abrillada, solo luces en tu cara, fui muy presa de más fiel, como toda gente en la foca, a veras, dame todo, ya canquiera, esta es mi sueño que más son, como una caravana desigrada nos la usarán. La vida me ha perdido la verdad La vida es un malo que me encanta Para tus sueños de paz Como una caravana vecina La vida es un malo que me encanta A un río constante, cruzando los cantos de felicidad Es un hijo, es un santo que yo creo Para el ángel que se enraza hoy Y no te pasa a mí Y nada se da, me da, me da, me da, me da, me da Dame todo lo que quieras, dame un sueño de paz Una caravana lucidada, nos viene a saludar Dame, dame, dame primavera, dame todo lo que quieras, dame un sueño de paz Una caravana lucidada, nos viene a saludar Muchas gracias